Oye mi gente, yo vengo pejutándote la Zumba y ya sé que te va a gustar. Si, 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 jajajaja, Luis, se nos salga. Zumba, 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 Zumba. Oye mi gente, yo vengo ofertándote la Zumba y ya sé que te va a gustar, sí. Zumba, 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 Zumba. Zumba, 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 Zumba. Zumba, 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 Zumba Nula café yo guayné, ole un son de calité Gaby que yo no café yo dipué Llamta el mundo a caché mi fe Le week and long a comece Sol la llamar y yo camande Pasmo café yo de copesé Llamta el mundo a caché mi fe Yo no sé por qué Esa música me está volviendo tan loco Porque la llevo tan dentro Baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la Zumba es Zumba, 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 Zumba Zumba, Zumba, Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba Zumba, Zumba, Zumba Zumba, Zumba, Zumba Añá tiene tu cosa buena Algo nuevo pa' mi pueblo Y el mundo entero, ¿vale? Añá, añá, añá Nula café yo guayné, ole un son de calité Gaby que yo no café yo dipué Llamta el mundo a caché mi fe Gaby chalea, café yo tase Gaby chalea, café yo dipué Quiero ver toda la gente bailar Quiero ver toda la gente gozar No puedes resistir tú a la Zumba Zumba, Zumba Zumba, Zumba Por decoración la Zumba Zumba, Zumba 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 Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba Zumba, Zumba Zumba La nifelda es la Zumba C'est la Zumba Lo que la toma está Para que te guste el pune Zumba 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 Toma, Toma, Toma Y Toma, Toma Y Toma Zumba 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 Zumba